Pues sí que son largos los tiempos de carga de The Racing 2. ¿Cuál es tu próximo análisis? ¿Qué costumbre? Pues no sé, aún no lo tengo decidido, pero esperaré a ver qué me dicen los lectores. Pero si solo tienes 6 suscriptores. Pues entonces haré un análisis de algún juego que me haya terminado. Pues en el próximo análisis te haré un par de preguntas. Pues sí, pues sí que es verdad. Sí que son largos los tiempos de carga en The Racing 2. The Racing 2. Adiós.